La, 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 la música de barrio, discos en base, es, otra cosa, siempre pa' arriba, la, 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 la música, de Perú, de, 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 de Perú. Música, 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 música. Música, música, música. Música, música. Música, 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 música. Audio e iluminación Disco Sermose Sermito Monster Creando los éxitos En Nueva York Siempre pa' arriba Aunque usted No lo crea Caras, caras Júrkinge Caras, caras Júrkinge Saque el panduelo Júrkinge Caras, caras Júrkinge Caras, caras Júrkinge 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 De la vuelta Júrkinge Caras, caras Júrkinge Caras, caras Júrkinge Música, música, música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.